¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¡Bonitudo! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De verdad? No creo sin palabras. Vengo desde... ¡Vamos! ¡Malaga se quiere! 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 Casi imposible. De verdad, tengo muchos recuerdos con Malaga, de mis comienzos, y por qué me vienen ahora todos esos momentos, llevo, como he dicho al principio, varios días, cuando me iba a las primeras salas a tocar aquí, a sitios muy pequeñitos y iba a todas las radios a todos los sitios que iba estoy viendo a mucha gente por aquí que ya me seguía en aquellos momentos y de verdad que estar en una noche como la de hoy después de todo lo que ha pasado de hecho me han dicho hace poquito que hemos batido un récord además después de muchos años de existencia de todo es muy emocionante mezclar todo ese tipo de cosas porque a uno no se le olvida lo difícil que ha sido llegar hasta aquí y gracias a ustedes hasta seguimos y seguiremos